Música Me estuve recordando todo el día, vida mía, vida mía Creí que había olvidado para siempre y es mentira, vida mía Que Dios bendiga el rumbo de tus pasos y que no sepas de fracasos Pues debes de saber que todavía yo te quiero, vida mía En donde quiera que estés, que la suerte te acompañe Y que te sepan querer, al igual que lo hice yo Que no te falte el calor, ni la llama de otros besos Y que te llenen de amor, lo deseo de corazón Estuve recordando todo el día, vida mía, vida mía Creí que había olvidado para siempre y es mentira, vida mía Que Dios bendiga el rumbo de tus pasos y que no sepas de fracasos Pues debes de saber que todavía yo te quiero, vida mía En donde quiera que estés, que la suerte te acompañe Y que te sepan querer, al igual que lo hice yo Que no te falte el calor, ni la llama de otros besos Y que te llenen de amor, lo deseo de corazón Estuve recordando todo el día, vida mía, vida mía Y que te llenen de amor, lo deseo de corazón